Baraja nueva en cada mesa, tapete verde y el azar, encargado de escoger a las parejas que se enfrentaron en el séptimo maratón de MUS celebrado en Albacete. Un total de 23 parejas inscritas y toda una tarde de diversión entre profesionales y aficionados al MUS. Consiste en juntarnos, convivir, se llama convivencia y MUS, así se llama, y es un maratón en el que estamos por lo menos hasta las 4 o las 5 de la mañana aproximadamente. Vamos alrededor de 20 y tantos años, 21, 22 años juntos, lo que es la asociación que es la que lo organiza, y ese es el tiempo que llevo jugando. Esto surgió hace 7 años, el de hacer un maratón para que pudiéramos juntarnos de otros sitios, para poder venir, para reunirnos, para convivir, para pasarlo bien, y aquí estamos. No solo es un juego de cartas, la estrategia y la complicidad entre parejas es un elemento esencial. Las cartas influyen como en todo, pero tener experiencia y saber jugar al MUS también es importante, simplemente, las cartas y saber jugar. Para jugar así con una pareja mucho tiempo, la verdad es que a veces con simplemente mirarlo sabes lo que lleva casi prácticamente. Pese a que este año la participación ha sido algo inferior a la de ediciones anteriores, la asociación del MUS de Albacete atrae a jóvenes y adultos pocas mujeres, pero todos ellos dispuestos a disfrutar del MUS y, como no, a ganar. Yo creo que la mejor jugada para mí son Reyes 5, de primeras dadas. A grandes, a pares y a juegos. Eres el rey de la mesa en un 90% de las ocasiones del rey de la mesa. Pero que aquí el favoritismo es tener un poquito de suerte y que las cartas te acompañen y ya está. Sí, es un simple juego. Nosotros venimos acá a pasarnoslo bien a disfrutar y, bueno, a todo el mundo le gusta ganar, pero si no se gana, pues tampoco va a ganar. Y para el que todavía no le haya quedado claro, ¿en qué consiste esto del MUS? Se reparten cuatro cartas y el inicio comienza con una jugada que se llama corridos sin señas. No se puede hacer ningún tipo de señas en esta primera partida y ya empezamos con los en biters de grande y los que vienen después, chicas, pares y juegos. Y es que con este éxito no es de extrañar que la asociación de MUS de Albacete piense ya en la octava edición. Así que si les ha gustado esto del MUS, recuerden que no solo se juegan los corrillos de la universidad. Busque una pareja y disfrute de esta afición.